Estamos una vez más utilizando la herramienta que tenemos para afrontar una situación tan grave como esta, que es la movilización. Tenemos que salir a la calle a exigir la aparición de Santiago, la aparición con vida de Santiago. Todos los hechos posteriores de la ministra Bullrich y de su gobierno confirman que Santiago está desaparecido. Lo único que está haciendo Patricia Bullrich es plantando pruebas para ganar impunidad para la gendarmería.